La letra dice Que dejes todo por seguirlo a Dios Es una canción que no puede faltar en algún concierto Inspira un poco de la parte de cómo inicié en esta locura del amor por Jesús La canción me inspiró mucho, me llenó el corazón, me guía de mi retiro Fue la primera canción que saqué a Pesas, me regalaron una guitarra Empecé mi trabajo pastoral en mi parroquia y fue la primera canción que saqué a la fuerza en verano Gracias a esta canción he podido encontrar el camino verdadero, el sentido de recibir a Cristo Religiosas que nos han contado muchos testimonios Que a través de esta canción fueron tocadas por el Señor Yo tengo por lo menos con esta canción muchas, muchas cosas muy bonitas Y momentos difíciles pues me ayudaba mucho a también dar la contraste de vivir justamente para el Señor Esta canción narra todo lo que el joven siente, todo lo que un joven tiene que enfrentar Y realmente es jugarte a la vida, es no tener miedo, es tener una vida en Cristo, tener una nueva actividad en Él Y fue allí donde comenzó la vida Y la vida se decidió a vivir Y viviendo se construyó una historia Que tú ya sabes de memoria Porque tiene algo de ti Yo era un tipo relativamente bueno Mejor dicho, yo era un pobre diablo mal Tenía llena la barriga y la conciencia tan tranquila Y llegué a sentirme bueno de verdad Hasta que un día tocando esta guitarra No, no, no Me hablaron de un tipo flaco y pelucón Y de tanto se encontrarás Yo que no quería problemas Me metí en esta locura del Señor Y fue allí donde comenzó la vida Y la vida se decidió a vivir Y viviendo se construyó una historia Que tú ya sabes de memoria Porque tiene algo de ti Me dio una fuerte cristianitis aguda Tan aguda Que jamás llegué a sanar Y junto a otros desahuciados Nos conseguimos un barco Y nos fuimos a buscar la libertad Que somos felices Juntos navegando No, no, no A pesar de las tormentas de alta mar Y un amor puro y sincero Que encontré en un aguacero Me enseñó a decirte Te quiero de verdad Y fue allí donde comenzó la vida Y la vida se decidió a vivir Y viviendo se construyó una historia Que tú ya sabes de memoria Porque tiene algo de ti Y ahora quiere que me baje de mi barca Que de Cristo no me voy a alimentar Que tengo que ser realista Digo mejor baterianista Y ese suicidar se llama en sociedad Y aunque voy a hacerle frente a la vida De Jesús nadie me podrá separar Y en cada fin de semana Mi amor y yo y mi guitarra Iremos a visitar La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad ya lleva tu cama a la parroquia. Entonces, sí, en realidad cuando uno canta, vive, como que se fortalece. Yo justamente veo la parte musical y siempre la mayoría de canciones son las que Enrique Escoy ha cantado, para sanar el corazón, vida, rezo por ti. Enrique participa de una manera indirecta, pero nos acompaña mucho con esto. Cuando suena la parte que dice yo un amor puro y sincero que encontré un aguacero, me hace recordar que a mi esposa la encontré en la parroquia. El Señor nos unió a la parroquia. Producto de eso es nuestro hijo. Y eso es lo más hermoso que recuerdo de la canción. Y el hecho de buscar la libertad cada fin de semana. Yo también me voy al retiro los fines de semana y estoy dando y dale a la guitarra. Y esa canción, a muchas generaciones de jóvenes, yo soy profesor, hemos ido al retiro, siempre nos ha marcado bastante. Es grandiosa, sinceramente, la canción. Me ha ayudado a seguir, a evangelizar, a no rendirme. Y con esta canción, que no lo crean, en la parte donde dice, en un aguacero encontré un amor, pues ahí conocí a mi esposa también en la parroquia. Cada vez que se canta esta historia, ¿no? Nosotros pedimos a Dios por la conversión de muchos jóvenes que van a conocer. Y haber compartido el día de hoy, junto con Luis Enrique, con toda la familia, con tantos músicos de corazón, que se puedan brindar hasta el semejante regalo que cambia corazones. Desde el primer día que la escuché, me enganché mucho, ¿no? Qué bendición para mí, después de tanto tiempo. Yo no sabía tocar guitarra ni nada. Ahora toca con el creador de la canción y me emociona mucho. Es muy bonito la letra, la canción y la verdad que toca muchos corazones. El hecho de que me dé una cristianitis aguda, ¿no? El hecho de cómo Cristo, al menos a mí, teniendo a mi padre como profesor de religión y todo mi ambiente ahora también que estoy participando en mi capilla, digamos que verdaderamente me estoy impregnando cada vez de Cristo. Y se va a hacer muy difícil despertarme de él, ¿no? Y fue allí donde comenzó la vida Y la vida se decidió a vivir Y viviendo se construyó una historia Que tú ya sabes de memoria Porque tiene algo de ti